Inteligencia emocional Daniel Goldman resumen Algunas personas piensan que las emociones juegan un rol importante solo en situaciones románticas o en una confrontación física. En realidad las emociones están en todos lados. Nos ayudan a tomar decisiones, entender el mundo y son cruciales en todas nuestras interacciones. Este resumen del libro Inteligencia emocional de Daniel Goldman explica en detalle el impacto que las emociones tienen en tu vida diaria. Te muestra cómo pueden ayudarte, pero también cómo pueden hacer que pierdas el rumbo. También destaca el rol que la inteligencia emocional desempeña en permitirnos usar las emociones para crear resultados positivos y evitar situaciones donde nos pueden hacer daño. También explica cómo la inteligencia emocional hace posible crear una interacción equilibrada entre el cerebro emocional y el racional. También nos muestra cómo esta capacidad puede ser adquirida y expandida. Las emociones son importantes, nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender otras e impulsarnos a la acción. De hecho, las emociones son vitales para nosotros, pues nos otorgan beneficios que nos permiten vivir plenamente. Una de esas ventajas es la forma como las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Cuando nuestro cerebro almacena experiencias, no simplemente recopila hechos, también registra nuestros sentimientos, y estos sentimientos nos ayudan a aprender. Por ejemplo, si un niño toca un horno caliente, experimentará un dolor intenso. Solo pensar en volver a tocar otro en el futuro hará que se dispare el recuerdo de ese dolor. De esta forma, las emociones evitarán que le pase lo mismo otra vez. Otra ventaja de las emociones es la forma en la que nos ayudan a interpretar los sentimientos de otros, lo que puede ayudarnos a predecir sus acciones. Por ejemplo, imagina que te estás enfrentando a un hombre colérico. Por su lenguaje corporal, quizás sus puños cerrados o su tono de voz, puedes descifrar su estado emocional. Sabiendo esto, puedes predecir sus acciones futuras. Por ejemplo, estar a punto de golpear a alguien. El último beneficio que mencionaremos es el impulso para actuar. Requerimos de nuestras emociones para poder reaccionar rápidamente ante una situación. Por ejemplo, el hombre colérico del ejemplo anterior, si creemos que puede estar cerca de explotar, nos sentiremos amenazados o incluso enfadados como él, lo que nos preparará para huir o luchar. Las personas que pierden su capacidad para las emociones, también pierden estabilidad para actuar. Por ejemplo, en el siglo pasado, muchos pacientes psiquiátricos fueron sometidos a una cirugía de cerebro llamado lobotomía, la cual separaba las dos regiones del cerebro que son vitales para el procesamiento emocional. Como resultado de la cirugía, los pacientes perdieron su iniciativa e impulso para actuar, así como gran parte de su capacidad emocional. Algunas veces, nuestras emociones pueden impedir nuestro juicio o hacer que actuemos irracionalmente. Nuestras emociones son herramientas importantes para entender e interactuar con nuestro entorno. Aún así, tienen defectos y pueden impulsarnos a cometer errores. Uno de esos errores ocurre cuando no volvemos excesivamente emotivos. Para poder realizar juicios sólidos, necesitamos pensar claramente. Como un malabarista, nuestras mentes pueden manejar un número limitado de elementos a la vez. Y cuando estamos en un estado de intensidad emocional, nuestras mentes son bombardeadas con pensamientos alarmantes e imágenes perturbadoras. Así, no queda espacio para el pensamiento racional y nuestro juicio se nubla. Por ejemplo, cuando estás aterrorizado, puedes verte reaccionando en exceso a ciertas situaciones, pensando que son más peligrosas de lo que realmente son. Este es el porqué cuando estás aterrorizado. Puedes confundir una sábana tendida con un fantasma. Otro error causado por nuestras emociones ocurre cuando actuamos antes de poder juzgar una situación apropiadamente. Cuando la información entra a nuestro cerebro, una fracción de ella se salta a la región responsable del pensamiento racional, el neocórtex, y entra directamente al área emocional. Si ésta percibe que la información es una amenaza para nosotros, el cerebro emocional puede provocar que actuemos súbitamente sin pensar racionalmente. Esta es la razón por la que puedes pegar un brinco cuando estás en un bosque oscuro y ves una figura extraña con el rabillo del ojo. Nuestra mente emocional reacciona a situaciones del presente basándose en experiencias pasadas, aun cuando las condiciones hayan cambiado. Por ejemplo, un niño que fue acosado en el colegio puede crecer para convertirse en un hombre seguro de sí mismo, pero aun así sentirse amenazado por su antiguo acosador. Aunque las emociones son importantes, pueden tomar el control de nuestra mente y corromper nuestro pensamiento racional. Por eso necesitamos algo para ayudarnos a manejarlas efectivamente. La inteligencia emocional te permite gestionar tus emociones y apalancarlas para alcanzar tus objetivos. Entonces, ¿cómo puedes usar el poder de tus emociones sin que ellas te controlen a ti? Necesitas inteligencia emocional, que te permite reconocer y manejar tus sentimientos sin ser controlado por ellos. El primer aspecto de la inteligencia emocional es ser capaz de reconocer y darle nombre a tus sentimientos. Este paso es vital para ser capaz de manejar tus emociones. Los estudios demuestran que las personas que no son capaces de reconocer sus propios sentimientos son más propensos a arranques violentos. Una vez que eres capaz de reconocer tus emociones, necesitas estar consciente de qué las causa. Con frecuencia, tus sentimientos en una situación dependen de cómo piensas sobre ellas. Por ejemplo, si te cruzas con un amigo en la calle y no te reconoce, puede que inmediatamente pienses que te está ignorando a propósito. Eso puede que te moleste, pero si haces una pausa para pensar el por qué no te reconoció, puede que consigas otras razones. Por ejemplo, que hayas estado con el sol a tus espaldas y por eso no supo quién eras. Cuando comienzas a reconocer y manejar tus sentimientos, la inteligencia emocional puede ayudarte a concentrarte en alcanzar ciertas metas. Por ejemplo, imagina que necesitas escribir un ensayo para la universidad. No te gusta para nada el tema y preferirías ir a un festival de cine. La inteligencia emocional puede ayudarte a gestionar todos estos sentimientos. Aunque el tema te aburra, puedes tratar de verlo desde otro ángulo. Puede que hay un aspecto del tema que te llama la atención. Además, a sabiendas de cómo va a hacerte sentir el festival de cine, puedes posponer la gratificación para cuando verdaderamente tengas tiempo y no tengas pendientes. Los estudiantes que manejan su carga de trabajo de esta forma tienden a tener éxito en sus estudios, aun si tienen coeficientes intelectuales promedio. La inteligencia emocional es la capacidad que te ayuda a navegar el mundo social. Otras personas juegan un rol importante en tu existencia y solo gestionando tus interacciones sociales con ellos, puedes aspirar a vivir una vida plena. Una vez más, la inteligencia emocional puede ayudarte a alcanzar esto, pues desarrolla las interacciones sociales provechosas al ponerte en los zapatos de otros. Sabiendo cómo te sentirías en ciertas situaciones, te ayuda a medir cómo se sentirían otros en circunstancias similares. Tu inteligencia emocional también te ayuda a descubrir las emociones de otros al analizar sus claves no verbales. Esto quiere decir que puedes juzgar el humor de una persona solo viendo señales corporales como sus expresiones faciales. Por ejemplo, si ves a alguien con el rostro blanco y la boca abierta, probablemente concluirás que están en un estado de shock. Lo que es más, probablemente identifiques esas pistas automáticamente sin ningún esfuerzo consciente. Como te ayuda a desarrollar la empatía con otros, la inteligencia emocional te permite comportarte para despertar reacciones favorables en otros. Por ejemplo, imagina que eres el gerente de una compañía donde un miembro del staff comete continuamente los mismos errores. Necesitas decirle sobre lo que pasa y qué necesita cambiar, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Si hiere sus sentimientos, puede enfadarse o ponerse a la defensiva y es menos probable que haga los cambios que le sugieres. Si desarrollas empatía con él e imaginas cómo puede sentirse, puedes actuar de tal forma que lo estimules mejor a cambiar. En general, las personas con inteligencia emocional pueden desarrollar aptitudes como la habilidad de enseñar a otros, resolver conflictos o gestionar equipos de trabajo. Y estas aptitudes nos ayudan a mantener las relaciones en un entorno social. La inteligencia emocional requiere un equilibrio entre el cerebro emocional y un cerebro racional. La manera como pensamos y sentimos están entrelazadas. Esto es porque el cerebro pensante, donde desarrollamos la razón, y el cerebro emocional, el núcleo de nuestros sentimientos, están conectados, están unidos por redes neuronales muy fuertes. Nuestra inteligencia emocional depende de estas conexiones entre ambos cerebros y cualquier daño que sufran puede causar un déficit en tu inteligencia emocional. Por ejemplo, una persona cuyo cerebro emocional ha sido separado del racional dejará de tener emociones. Sus deficiencias en esta área incluirá una pérdida de autoconciencia emocional, que es un componente importante de la inteligencia emocional. Otro ejemplo de la importancia de las conexiones entre nuestros dos cerebros es el rol del cerebro racional de corregir el funcionamiento del cerebro emocional, un proceso indispensable para la autorregulación emocional. Esta autorregulación funciona de la siguiente manera. Los estímulos, como una explosión súbita, usualmente acelerarán al máximo a tu cerebro emocional. Automáticamente, percibiendo el estímulo como una amenaza. Y por tanto, responderá poniendo tu cuerpo en un estado de alerta. Usamos nuestros cerebros racionales para regular este proceso. Justo después de escuchar la fuerte explosión, y mientras nuestro cerebro emocional envía toda clase de alarmas por todo el cuerpo, nuestro cerebro racional analiza qué es lo que está ocurriendo. Si no detecta peligro, entonces calma tanto al cerebro emocional como al cuerpo, permitiéndote pensar claramente otra vez. Este es el por qué no reaccionamos de más por cada ruido que escuchamos. La inteligencia emocional te hace más saludable y más exitoso. ¿Cuál es la clave para liderar una vida plena y exitosa? Puedes pensar que es un coeficiente intelectual alto, que las personas más brillantes tendrán las mejores probabilidades de llevar vidas felices, pero la inteligencia emocional es tan importante como el coeficiente intelectual en este punto. La evidencia sugiere que las personas con altos niveles de inteligencia emocional son quienes tienen más probabilidades de tener éxito. Por ejemplo, los estudios demuestran que estudiantes con altos niveles de empatía consiguen calificaciones significativamente mejores que sus compañeros menos empáticos. Los estudiantes que pueden controlar sus impulsos también serán más exitosos. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford llamado El reto del malvavisco probó la habilidad de un grupo de niños de 4 años para resistirse a un dulce. Años después, resultó que aquellos que habían sido capaces de controlar sus impulsos a los 4 años tuvieron mayor éxito académico y social a lo largo de su juventud. Este éxito continúa hasta la adultez. La inteligencia emocional también puede ayudarnos a tener estilos de vida más saludables. Puedes constatar esto tomando en cuenta el estrés. Cuando pasamos por periodos estresantes, nuestros corazones son sometidos a una presión inmensa porque nuestra tensión aumenta. Eso nos pone en riesgo de un ataque al corazón. El estrés también puede mermar nuestro sistema inmunológico, como lo demuestra un estudio que sugería que las personas bajo estrés son significativamente más propensas a pescar un resfriado. Pero la inteligencia emocional puede ayudarnos a evitar los peligros del estrés. Esto es posible porque si aprendes a mitigar los sentimientos estresantes como la ansiedad y la ira, deducirás los efectos de esos sentimientos en tu salud. Por ejemplo, en un estudio clínico, las personas quienes habían sufrido un infarto fueron entrenadas en la gestión de su ira, lo que disminuyó significativamente su riesgo de otros ataques. A pesar del gran impacto de la inteligencia emocional en el éxito y la salud, ¿por qué no se han tomado medidas para enseñar adecuadamente sobre inteligencia emocional en los colegios? El futuro de nuestra sociedad dependerá de la inteligencia emocional de nuestros niños. Por una parte, la alta inteligencia emocional hace a las personas felices y saludables, pero tener deficiencias en esta facultad puede tener efectos negativos que afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, la tasa de asesinatos en adolescentes de los Estados Unidos, triplicada entre 1965 y 1990, está relacionada con la disminución de la inteligencia emocional. Existe una fuerte evidencia que sugiere que los déficits en la inteligencia emocional pueden propiciar la delincuencia, lo que a su vez es un factor determinante en el aumento de la tasa de crímenes. Por ejemplo, los estudios demuestran que los adolescentes violentos tienen dificultades al controlar sus impulsos y les cuesta leer las expresiones faciales de otras personas, deficiencias que también están presentes en criminales adultos. Los adictos a las drogas también demuestran problemas de inteligencia emocional. Por ejemplo, los adictos a la heroína tienen dificultad para regular la rabia aún antes de su adicción. Ya no quedan casi dudas de que el bienestar de un niño está ligado a ser competente emocionalmente. Los niños que crecen en un ámbito rodeado de personas emocionalmente inteligentes también demostrarán altos niveles de inteligencia emocional. Esto fue confirmado por un estudio que demostró que estos niños regulan mejor sus propias emociones, son más apreciados por sus compañeros y son considerados socialmente adeptos por sus profesores. No es sorprender que la inteligencia emocional de un niño está irrelacionada con su bienestar. Los que sufren un déficit en la regulación de sus emociones corren el riesgo de desarrollar problemas mentales y tienden a tener más problemas en el colegio. Toda esta evidencia demuestra que la inteligencia emocional de los niños es crítica para el futuro de nuestras comunidades. Los niños de hoy son los padres, gerentes y políticos de mañana. En resumen, muchos tendrán un gran impacto en las sociedades futuras y será de gran ayuda si las personas involucradas son empáticas, adeptas en la resolución de conflictos y reservadas en cuanto a actuar impulsivamente. Existen muchas formas de desarrollar tu inteligencia emocional. Hemos aprendido que la inteligencia emocional puede llevarnos a vivir una vida plena. Pero, ¿cómo podemos desarrollar y potenciar estabilidad? Si quieres desarrollar tu autoconciencia y tu autogestión puedes hacerlo aplicando diálogos internos. Esto te ayudará a identificar y ponerle nombre a tus sentimientos. Por ejemplo, si un amigo le dice a todo el mundo excepto a ti sobre sus problemas maritales puede que te sientas enojado. Pero el diálogo interno puede ayudarte a resolverlo. Deberías preguntarte a ti mismo ¿Por qué me siento herido? Al identificar este sentimiento y su causa puedes reducir su poder. Puedes, en vez de eso, decirte a ti mismo me siento rechazado por mi amigo pero es posible que no haya querido molestarme porque sabía que estaba ocupado con los cierres anuales. De esta manera te sentirás menos enojado. Si quieres mejorar tu empatía puedes intentar reflejar el lenguaje corporal de otra persona. Esto es útil porque el lenguaje corporal no solamente expresa emociones también las evoca. Así, por ejemplo, al reflejar la postura tensa de otra persona puedes inducir tensión en ti mismo. Si quieres ampliar tu habilidad para automotivarte y pensar más positivamente sigue esta recomendación. La manera como expones tus éxitos y fracasos tiene un impacto en tu habilidad para motivarte a ti mismo. Para automotivarte comienza a pensar así. Las personas que pueden convencerse de que los errores son producto de algo que pueden cambiar no se arruinen tan fácilmente. Continúan intentándolo porque creen que un resultado positivo depende de sus propias acciones. En contraste, aquellos que atribuyen un problema a un déficit personal permanente son más propensos a rendirse. Están convencidos que no hay mucho que puedan hacer sobre su éxito. De todas formas, si quieren tener éxito trata de evitar estos pensamientos. Puedes usar la inteligencia emocional en todo tipo de situaciones desde tu oficina hasta tu vida amorosa. ¿Cómo puedo usar este conocimiento en mi vida diaria? La primera recomendación es puedes evitar malentendidos en una relación si tomas en cuenta las diferentes maneras en que los hombres y las mujeres manejan las emociones. Típicamente, las niñas son criadas para hablar de sus emociones mientras que los niños aprenden a minimizar los sentimientos que los hacen parecer vulnerables. Por ejemplo, si una mujer se queja sobre un problema, la reacción natural de un hombre es ofrecer un consejo. Pero esto puede ser erróneo. Con frecuencia, una mujer solo está planteando un problema para obtener una validación, así sea solo a sentir. Quiere que su pareja la escuche y demuestre que le entiende. Por lo tanto, una solución inmediata puede ser malinterpretada como un rechazo de sus preocupaciones. En vez de un intento de ayudar, es mejor escucharle cuidadosamente. Tú también puedes seguir esta recomendación. Si estás muy alterado durante una discusión, trata de hacer una pausa para calmarte. Las emociones fuertes tienden a distorsionar tu pensamiento, por lo que probablemente dirás o harás algo de lo que luego te arrepentirás. Afortunadamente, un periodo de enfriamiento te puede ayudar. Algunos terapeutas matrimoniales incluso aconsejan a las parejas a monitorear su pulso durante una discusión. Si superan 10 pulsaciones la velocidad promedio de la persona, es un indicador de que está poniéndose demasiado emotiva para pensar racionalmente y necesita un periodo para calmarse. ¡Gracias! ¡Gracias!